muchachos fijaos qué sitio jajajaja qué guapo vamos a poner aquí qué pasada tíos qué pasada voy a tomar una copichuela de vino son las 7 de la tarde pero ha sido un día hoy hoy ha sido un día hoy ha sido un día vamos a contaros lo todo me acabo de duchar porque venía lleno negro negro de las manos de y bueno os voy a enseñar el vino que me estoy tomando no sé si lo veis los que hayáis visto es un chaturé dupab es una terminación de origen francesa muy pequeñita que ya os enseñé en el programa de la trópico polar cuando recorri francia para llegar hasta los alpes que os enseñe todo un recorrido por el languedoc francés evitando las autopistas normalmente cuando vamos a francia pues nos metemos por autopista porque es un país que es tapón que eso está en medio para llegar rápido a los destinos que es lo que yo he hecho por ejemplo para llegar a zúrich en un día he hecho 1900 kilómetros en un día para llegar a zúrich y recoger a mi mujer pero cuando voy en moto yo conozco las rutas francesas para que francia no sea un coñazo para disfrutar francia entonces lo que es muy habitual en francia son las llamadas gorges no que son los cañones entonces pues hice una serie de gorges y uno de los sitios por donde pasé es chaturé dupab que hacen un vino muy particular un vino muy bueno que tiene que ver con la época del papado de aviñón cuando los franceses estuvieron en la la media el papado en aviñón fomentaron la producción de vino allí para el papa para bueno primero para la misa pero después bueno se ha convertido en una denominación de virgen súper exclusiva de vinos muy caros entonces yo enseñé en la trópico polar cuando hice este recorrido por francia enseñé este esta denominación y que ocurre en francia esto te lo puedes encontrar en el supermercado y de hecho yo lo compré en un supermercado lo compré por 20 pavos 20 pavos esto el chaturé dupab es un vino que la denominación de origen exige que por ejemplo las uvas se recolecten a mano es decir se vendiven a mano no se puede utilizar medios mecánicos así que comprarlo por 20 pavos es como comprar un gran reserva en españa por 20 pavos y bueno pues me está durando varios días porque yo ahora bebo un poco menos entonces el vino me porque aquí en austria no es que tengan particular buen vino otra de las cosas que yo hago cuando vengo por francia ahora mismo estoy en austria de hecho estoy unos 30 kilómetros de salburgo ya he pasado salburgo estoy en un sitio se llama mont si y en un hotel maravilloso que es un campo de golf esto es parece de cuento porque además haciendo un tiempo cojonudo estoy aquí ahora mismo para más de 25 grados entonces todo esto es refugio parece que va a salir heidi por ahí entonces mi mujer habrá flipado cuando ha visto el hotel y yo he seguido a correr ahora mismo tengo los críos ahora mismo descansando descansando de ser críos viendo desconectados viendo unos dibujos animados me ha podido duchar porque venía hoy ha saturado porque no han sido muchos kilómetros hoy hemos hecho desde insbruck que pasa en la noche muy bonito insbruck yo lo conozco de viajar en moto de hecho toda esta parte la conozco de viajar en moto pero quería traer a mi familia por austria para que vieran cómo es esto aunque de la cartera si vas por autopista de insbruck a salzburgo atraviesas alemania bueno pues en alemania en el pequeño tramo que he hecho en alemania he pinchado a pinchar las ruedas del land rover que lleva ruedas de taco gordo porque son ruedas de campo pues mi mujer como podemos para una gasolina menos que para una gasolina me ha dicho yo creo que está la rueda deshinchada entonces me asomo y joder se está pinchado pues una película una película porque el land rover es un coche que pesan dos toneladas el gato que trae de serie no te creas que es un gato muy fuerte aparte de otro gato pero como el coche no esté perfectamente nivelado con la suspensión neumática que tiene hace que cuelgue la rueda y hostia cuesta un huevo de la rueda pinchada sale fácil pero de una rueda hinchada me ha costado de meter bueno he tenido que pedir otro gato en fin pidiendo un gato ahí a un currante que tiene una furgoneta en fin bueno una aventura o sea la he filmado para nomada tuve punto es porque esto es una cosa que le pueden pasar a cualquiera como se gestiona hay un un pinchazo en carretera con el coche hasta arriba de maletas descargando lo todo porque tenía que sacar las herramientas que están digamos en los compartimentos como un tetris cada día tengo que hacer ahí una composición para poner las cosas en el mismo sitio si no no me caben porque tienen que estar todo cubierto porque no quieres llevar objetos digamos sueltos porque hay un accidente se proyectan y tengo los niños pequeños entonces tiene que estar todo perfectamente metido debajo de la heladona lo cual reduce el espacio disponible entonces pero llevo ruedas de repuesto extra no solamente la que lleva debajo del coche que es un coñazo sacar la del land rover si no llevo también una rueda aparte con su llanta porque como me ha pasado ya pinchar dos ruedas a la vez y entonces te las ves muy jodido pues entonces yo para un viaje como va a ser este que es llevo mi familia hasta rumanía pero el coche se queda en rumanía para después hacer más etapas y ir hasta hasta georgia pues entonces me llevo todo el equipo o sea me llevo no solamente los equipaje de los niños y mi mujer que para una semana usan lo que yo necesitaría para un año más luego las cámaras trípodes y digamos un poco bueno sillas de acampada me está llamando mi mujer